Una vez más, ¿quién más? Tu pesadilla, men Oye, escúchalo bien, empezó la clase Alumnos, pongan mucha atención, saquen lapicero y papel Porque para mí, todos ustedes, son rapero de carpeta Esto es para ti, para ti, para ti, para ti Entre y luego yo me fego y con esto desespero Soy el ratón que le canta y le mete bien a fuego Tú que decías que esto no era para mí porque yo hago reggaetón Pues yo me debo de morir Hasta la hueva que estás, conmigo no la das Yo soy el que te canta y te improvisa en guam A tu jeva le gusta mi forma de rapear Y sabe que conmigo en la tarima va a montar Cantante de carpeta, eso es lo que eres A mí no me intimidas, pequeño me quetece Tengo años en esto y mira pues no caigo No dejo que la envidia a mí me parra como un rayo Y hoy palante, siempre con su y muy elegante Para derrotar a todo el contrincante Al falso cantante, rapero de carneta A mí no me intimidan, yo no soy la marioneta Y voy palante, siempre con su y muy elegante Para derrotar a todo el contrincante Al falso cantante, rapero de carneta A mí no me intimidan, yo no soy la marioneta Dicen por ahí que estoy viejo para esto Que soy de la misma promoción que tío Tego Que cuando Dios creó la luz y el agua Y que mocha debía dos meses ¡Qué vaina! Así viejo como estoy, yo le meto bien arroz Y a tu guerra la cautivo y le encanto con mi voz Si el rapero no se hace, a eso no le nace Contar tus vivencias con problemas en la calle No hacer ridículo ese parado en televisión No querer tener la fama y ganar dinero a monstruo Yo soy así, así seré hasta el día en que me muera Camasutra, siete décimas, el Perú mi bandera Y voy palante, siempre con su y muy elegante Para derrotar a todo el contrincante Al falso cantante, rapero de carneta A mí no me intimidan, yo no soy la marioneta Y voy palante, siempre con su y muy elegante Para derrotar a todo el contrincante Al falso cantante, rapero de carneta A mí no me intimidan, yo no soy la marioneta Esto se puso bueno y aquí yo me corono Año 2007 y el emblema ahora es otro Alcanzar otro nivel, otro level, otro gig Y seguir sonando por un compartir Yo sé que no te gusta, yo sé que a ti te raya Verme en la posición que estoy porque eso a ti te opaca Verme en tele, en la radio, revistas, periódicos Y ahora aquí quemó, ya está metiéndole al hip hop No es eso, yo no hago tu porquería Tampoco pues me gusta la posería Mejor figurar ni hacerte quedar mal Pero tengo años en esto y sigo siendo el number one El number one te lo aplica de nuevo En el uso y la base y el fundamento, ¿entendiste? ¿Quién más tu pesadilla, men? En estudios Va, fan, culo ¡ subscribing! Gracias por ver el video.